Bueno, este es un poema de hace años, se llama Confianzas. Se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Y más, esos versos no han de servirle para que peones, maestros, masacheros, vivan mejor, coman mejor, o el mismo coma, viva mejor. Ni para enamorar a una le servirá, no ganará plata con ellos, no entrará al cine gratis con ellos, no le darán ropa por ellos, no conseguirá tabaco o vino por ellos, ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ellos fuera, la lluvia lo mojará, no alcanzará perdón o gracia por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y lo estiré. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Gracias a un grupo de amigos, que la mayoría escribía, porque yo escribía nada más, leía mis cosas y yo las suyas. Entonces un día me dijo, Juan, es hora de que hagas un libro. Con todos esos poemas, bueno, yo lo hice, se publicó. Pero yo tenía 26 años, porque hasta ese momento no me creía. Además, mi mamá decía, Juan, ¿para qué escribir poesía? Tenés que portarte bien, porque no vas a ganar dinero por eso. Pero recuerdo que cuando le llevé un ejemplar del primer libro que se publicó, lo recibió con una sonrisa ancha como un río. Y me dijo, no, ¿por qué te metés en eso? No vas a ganar dinero. Pero sonreía profundamente. Bueno, eso. Hay dificultades, porque en el barrio, en el barrio popular, el que escribía poesía era un maricón. Y uno mismo tiene dudas sobre sí mismo. En fin, en mi caso es fácil. Yo creo que mi hermano me marcó mucho. Yo recuerdo que tenía 5 o 6 años y lo acosaba. Y al rato me decía, recéntame a Puskin. Boris se llamaba él. Por eso lo firmé a Boris Puskin. En mi caso sucedió que mi hermano mayor, que era ucraniano, cuando yo era muy niño, me recitaba por una de Puskin. Yo no entendía una palabra. Pero la música de su pueblo, el ritmo de su pueblo, a mí me llevaba a otro mundo. Creo que eso me marcó mucho. Y después, claro, en la primaria empieza uno a alarmar los poetas. Pero yo empecé a escribir a los 8 o 9 años. Me intrigaba mucho eso. ¿Qué es eso? Y todavía no lo sé. En el libro hoy, usted lo recibió, hay una presunta cita de Sissi que dice Nunca supo qué era esa boca. Es una necesidad interna que se resuelve escribiendo, aún conociendo que nunca, hablo de mí, no de otros, que nunca se va a lograr una expresión cabal de lo que uno siente, de lo que uno ve y sobre todo lo que uno oye. Pero bueno, estamos condenados. Cuando empecé a escribir a otros puestas, yo estaba en una crisis emotiva, personal. Las cosas en el país se iban muy mal, pero era otra cosa. Había que hablar militar y todo lo demás. Entonces yo escribí una poesía muy intimista. Entonces para separarme, yo creo que la intimidad, por supuesto, forma parte de la subjetividad, pero no esto es la subjetividad. Entonces de Juan Bono podés seguir así. Entonces inventé tres o cuatro poetas que me permitieron alejarme de mí mismo y mirar la lengua de otro lugar en cada caso. Ahora el inglés, John Wendell, que aparece publicado, la policía me robó con los doscientos puestos. Era un allanamiento. Bueno, a lo mejor son críticos literarios. Eso tiene que ver con la lengua. Yo, a mí, la experiencia es que me exilié primero en Italia y el idioma de todos los italianos, que es distinto del siciliano, en fin, de regiones, el común, digamos, por el cual se entiende. Me resultaba muy débil para lo que yo sentía. Es decir, yo sentía odio por la Junta Militar, sentía indignación, sentía impotencia porque no podía hacer nada en el exilio, salvo denunciar la dictadura militar, pero nada más. Y, este, por eso no he escribido durante cuatro años. Hasta que vencí al rechazo a esa lengua aprendiendo romanesco, la lengua que se habla en Roma, que tiene mucho que ver con el lumbargo que se habla en Buenos Aires. me refiero a forma, sintaxis y todo eso. Pero en cada caso siempre, después estuve exiliado en París, pero en cada caso siempre yo sentía la genidad de esa lengua en relación a mí y de mí en relación a esa lengua. Pero es, este, lo de lo de Ibai lo que pasó es esto. Cuando estaba en el exilio volví a leer a los místicos españoles, a Santa Teresa, a Sor Juana, esta es mexicana, no española, a San Juan de la Cruz. y, este, que los había leído, pero en ese momento me di cuenta que estábamos hablando de lo mismo, de la pérdida. Para ellos era Dios, para mí era la tierra, tantos compañeros muertos, mi hijo que asesinó la dictadura militar. Entonces sentí que esa noción de pérdida, que ellos expresaban de un modo, bueno, pasaron cinco siglos, sentí muy, muy cercana la poesía de ellos. Después me interné en otros territorios, en la Cábala, las trovadoras de Dios, las divinas de Holanda, pero en definitiva sentí que ese era un tema. Pero desde el punto de vista de la lengua, escribí dos libros hablando con ellos. Pero desde el punto de vista de la lengua, ese entrar en el castellano del siglo XV, XVI, me abrió un mundo extraordinario, magnífico, lleno de sorpresas, etc. y eso me llevó a escribir en Separdí, porque internando además encontré que en esa lengua anterior a esta, es decir, digamos que es la parte más exiliar de la lengua hoy, encontré un candor y una sencillez de sintaxi que me atrajo muchísimo. Los diminutivos, bueno, muchas cosas que me atrajeron mucho. Escribí no más de 20 y tantos poemas, 30 poemas, y fue interesante para mí esa experiencia. Pero fue producto de la lectura de la lengua del siglo español, del siglo XVI, y que me introdujo cada vez más en los abismos de la lengua general, las anterioridades de la lengua. Lo extraordinario es que, y yo creo que en francés y inglés pasa lo mismo, lo extraordinario es que llega un momento, un punto, en el que se abandonan muchas calles abiertas no sé porque si abren otras será lo que llaman el desarrollo en la lengua. Pero encontré cosas, por ejemplo, en Cortés encontré unas expresiones formas extraordinarias y eso que no habla para nada de poesía ni toca temas poéticos. El primer obispo de Guatemala a comienzos del siglo XVII era un hombre que escribía tres páginas sin poner punto. Eso también es maravilloso. En definitiva en lo que entré es en el pasado una lengua que, la mía, que, curioso, porque ahora que lo pienso, que de algún modo me dio futuro en este sentido. De que, por ejemplo, tome usted en Guatemala ahí los indígenas o ¿cómo se llama? En el sur de México. Ahí los indígenas se pasaron cuatro o cinco siglos sin hablar del castellano como rechazo al invasor. Un rechazo cultural muy fuerte. Los que hablan en castellano también eran pocos. Justamente a ellos nos lo llamaban ladinos ¿no? Ahora, con el tema de de su comandante Marcos toda esta revuelta en el sur. Yo estuve ahí cuando fue el levantamiento. Me mandó el periódico como ocurrió en los años. entonces aparecían pintadas y formas de hablar donde la 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 creaba abría nuevos campos que se podían no sé que se podían incorporar y todo lo demás. La lengua es infinita. Es una maravilla extraordinaria. Da vida. Da vida. La lengua es infinita. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Lo que más me dolió es el fracaso de un proyecto político Por el que murieron muchos jóvenes Entonces en la Argentina hablan De 30.000 desaparecidos por la dictadura militar Pero eso es verdad Pero el gran desaparecido Es ese proyecto político Que buscó más justicia Más libertad Más fraternidad Y eso duele mucho Sí, yo creo que Uno puede decir que La verdadera patria es la infancia La monica Donde Se aprende el lenguaje El lenguaje que entra de afuera Al bebé que está en la cuna Y crea una herida Que afortunadamente Nunca se cierra Y bueno Y está en la familia Y todo eso Pero finalmente La verdadera patria es la lengua Esa es la patria De todos Donde todos nos encontramos Donde todos nos encontramos Bueno, yo creo que La poesía Solo por existir Es resistencia Contra un mundo terrible Que es el mundo Que estamos viviendo ahora Yo supongo que en la historia creo hay momentos negros o grises que pueden durar mucho pero de algún modo eso se acaba porque o hay gente que lo acaba porque no se le puede recortar a la gente la capacidad del sueño o el deseo cuando va a ocurrir en relación a este periodo no lo sé, yo no lo voy a ver pero esa resistencia que nace de la poesía solo porque existe no significa que hay que escribir poemas como decir sloganes resabidos conocidos porque el poema es la poesía y yo recuerdo que con motivo de la Revolución Cubana en todo el continente se escribieron miles y miles de poemas en relación a la Revolución Cubana no sé si de todo eso quedan 10 de esos 15 porque la poesía es palabra casi nada entonces uno puede hablar de todo no importa el tema importa la poesía el poema y es el único modo de hablar de todo de manos de resistencia políticos no lo puede no solo eso uno puede estar enamorado de escribir poemas de amor que no vale nada por más que el sentimiento sea menor desde zafo a la fecha se deben haber escrito millones miles de millones de poemas de amor cuanto queda no pues como dijo el rapam Cronos es el único hombre pienso eso es el único modo Gracias por ver el video. 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 Preface to Life They are in our collapsed hearts like a bell with a 20 volume love note and as if their history were a sound that turned eternity into an ever widening world we will all look at one another and know what we are doing here. Thank you. 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 Thank you.